Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver Frío en el alma desde que tú te fuiste Sombra y angustia sobre mi corazón Qué loco empeño de revivir las cosas De un pasado ya muerto del fantasma de ayer Frío en el alma porque no estás conmigo De la que llevo como una maldición Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas Porque si tú no vuelves me matará el dolor La Virgen que tú vuelves me matará el dolor Frío en el alma porque no estás conmigo Penas que llevo como una maldición Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas Porque si tú no vuelves me matará el dolor La Virgen que tú vuelves me matará el dolor